¿Saben que el Banco Vaticano posee riqueza para acabar con la pobreza mundial varias veces? La Iglesia Católica es el hogar espiritual para más de 1.100 millones de personas en todo el mundo. Nadie sabe la cuantía total del patrimonio eclesiástico. La Iglesia no lo dice, escudándose en el funcionamiento diocesano de la misma. El oro de la Iglesia Católica, la mayor reserva del mundo. El mayor y único tenedor de lingotes, comparado con cualquier otra organización en los últimos 1,000 años es, y siempre ha sido, el culto romano que controla la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana controla aproximadamente 60,350 toneladas de oro, el doble del tamaño de las reservas oficiales de oro en todo el mundo, o aproximadamente el 32% de todo el oro extraído barra producido. A los precios actuales, es posible estimar el valor de dichos activos que constituyen el mayor tesoro en la historia de la humanidad en más de 1.245 dólares billones, dólar. Durante la mayor parte de los últimos 1,000 años, la Iglesia Católica ha tomado una posición dominante que le ha permitido controlar los mercados de oro en todo el mundo, en relación con haber poseído más del 50% de todo el oro, y en una posición tan dominante, desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, para controlar más del 60% de todo el oro extraído. ¿Cuál será el tamaño actual del tesoro del Vaticano? El Vaticano juega con enormes reservas financieras en Wall Street y otras inversiones, a través de su SICAF. En total el patrimonio de la Iglesia, en acciones y otras participaciones en capitales, ha crecido a lo largo de los años, actualmente no se sabe a ciencia cierta, pero probablemente esté en mucho más de 200.000 millones de euros, sin contar terrenos, iglesias, ermitas y suelo inmobiliario que dispararían esa cantidad hasta una cifra astronómica, Las riquezas del Vaticano son incalculables. La Iglesia Católica y sus órdenes religiosas tienen tentáculos en casi todas las instituciones financieras, en la educación, en proveedores de servicios sociales, los hospitalarios y en propiedad inmobiliaria. Solo en España la Iglesia Católica es una gran potencia inmobiliaria. No hay pueblo sin iglesia, ni ciudad sin catedral, ni casi monte sin ermita. Se calcula que el patrimonio eclesiástico está integrado por unos 100.000 inmuebles. Dicho de otra forma, el 80% del patrimonio histórico artístico nacional pertenece a la Iglesia. Para muestra, el 70% del suelo habitable de la ciudad vieja de Toledo está en manos de la Iglesia, y lo mismo puede decirse de Ávila, Burgos o Santiago de Compostela, entre otros muchas ciudades. Además, la Iglesia Española es accionista de empresas como, Bancos, Inditex, Endesa o Telefónica. A través de UMASGES, la sociedad creada por la cúpula eclesiástica, que también invierte en bolsa. Banco Vaticano posee riqueza para acabar con la pobreza mundial. La Santa Sede es propietaria, entre otras de acciones en General Motors, IBM o Disney. Además es inversora en otras muchas empresas de alimentación, de servicios y de telecomunicación, así como bancos y aseguradoras valoradas en más de 12.000 millones de euros. Con todo esto la millonaria Iglesia exige al Estado español cada año millones de euros en subvenciones. El Estado español y la Santa Sede firmaron el 3 de enero de 1979, entre otros, un acuerdo sobre asuntos económicos de la Iglesia Católica Española, que contiene su financiación y su exención de impuestos. Solamente a cargo directo de los presupuestos generales del Estado español, la Iglesia Católica recibe más de 250 millones de euros. Por si fuera poco el gobierno decidió en 2015 hacer un regalo anual a cargo de las arcas públicas y con dirección a las de la Conferencia Episcopal de 35 millones de euros extra, al margen de lo que les correspondería por ley. Además la Europa laica, según estimaciones, le paga más de 11.000 millones de euros cada año. La Iglesia Católica Española es inmensamente rica, no ha sufrido la crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al estar libre de pagar impuestos, como el IBI, obras, sociedades, etc. La inmensa mayoría de los bienes que están en su poder y de sus cuentas son totalmente opacas. Para Europa laica, esta situación es ilegítima, injusta y presuntamente ilegal, y ello ocurre con la complicidad y asentimiento de los poderes públicos. Existen pocos datos concretos sobre el dinero que percibe la Iglesia de las diferentes administraciones públicas con destino a conservar y mantener su patrimonio, iglesias, catedrales u otros edificios de su propiedad, según la Biblia, Jesús predicaba, deja todo y sígueme. Pero la Iglesia actual predica algo distinto, dame todo y sígueme. No obstante, en 2015 se hizo público un informe elaborado por la Fundación Caja Madrid en el que se desvelaban algunos datos, según los cuales, la Iglesia habría recibido unos 106 millones de euros, fundamentalmente de las arcas de los ayuntamientos en concepto de conservación de patrimonio. Mientras muchos centros públicos padecen situaciones penosas, con infraestructuras escasas, masificación, falta de medios, etc. El Estado subvenciona con millones de euros centros privados de educación que pertenecen a la Iglesia. El montante total que la Iglesia recibe de las arcas públicas españolas asciende a más de 3.300 millones de euros anuales. Además de otras ventajas fiscales, la Iglesia no paga IVA en sus compras, ni paga impuesto de sucesiones o donaciones, etc. El Banco Vaticano duplicó sus beneficios en 2019. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, más conocido como Banco del Vaticano, ha duplicado sus beneficios en 2019 hasta los 38 millones de euros, respecto a los 17,5 millones de 2018, un aumento que el Instituto Financiero atribuye a operaciones de inversión de bajo riesgo coherentes con la ética católica aplicada a la gestión de los propios activos. Esta es la principal conclusión que se recoge en el Informe de Cuentas del Balance Económico de 2019 publicado este lunes por el IOR en su página web. Además, el IOR alcanzó al 31 de diciembre pasado depósitos por 5.100 millones de euros, una subida de casi 100 millones frente al año anterior. De esos 5.100 millones de euros, que corresponden a los fondos de las cuentas en el Banco Vaticano cuya titularidad se circunscribe a instituciones católicas, personas del clero, empleados o ex empleados del Vaticano o diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, 3.400 millones son activos relativos a cuentas de ahorro y gestión de títulos financieros. La policía acredita pagos y apunta a organización criminal en la trama inmobiliaria de la iglesia. Un informe de la policía judicial, incorporado a la causa tras haberse tratado como pieza secreta, habla de una lluvia de comisiones y sobre más tasaciones hasta ahora desconocidas. La mafia vaticana admite que compró inmuebles con dinero para los pobres. El escándalo de la compra de inmuebles te lujo con el dinero de los pobres, se habla de más de 200 millones de euros, en Londres es sólo la punta del iceberg de las luchas de poder intestinas en el Vaticano, que salpica a cardenales, monseñores de la curia e incluso a políticos. La última intriga vaticana, digna de, el padrino, cardenales que compran palacios con el dinero de las limosnas. Por primera vez en la historia, la gendarmería vaticana ha requisado documentos en la Secretaría de Estado para investigar un fondo de inversión británico alimentado con dinero de la iglesia. Se trata del desvío de millones de euros del óvulo de San Pedro, que las iglesias dan al Vaticano para caridad, hacia una sociedad con sede en Luxemburgo. La trama señala al poderoso cardenal Ángelo Becciu y ya ha provocado la dimisión del jefe de seguridad del papa. Esluana Benue, 60. Barrio de Chelsea, Londres. El ladrillo reduciente de este remozado palacio en uno de los barrios más caros de la ciudad es el epicentro de una trama corrupta digna de el padrino, que por el momento se ha cobrado la dimisión del jefe de seguridad vaticana, Domenico Gianni, después de 20 años siendo la sombra de tres papas. El edificio londinense, propiedad del Vaticano, costó 200 millones de euros. 200 millones que salieron del dinero de la iglesia católica para los pobres. Lluvia de comisiones tras la venta de la parroquia de San Jorge a la Nebrija casi 5 millones de euros por una operación de 37 millones. Esta es la cifra a que ascienden las comisiones pagadas en la venta de los terrenos que la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, FSVSC, tiene en una de las mejores zonas de Madrid, en la calle Padre Damián, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu. Su venta a residencias Nebrija, sociedad hermana de la universidad del mismo nombre y controlada por el presidente de la misma, Manuel Villacellino, ha encendido todas las alarmas, hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir una querella sobre esta operación, ha remitido el caso a la Fiscalía de Madrid para investigar la presunta existencia de una trama inmobiliaria que estaría expoliando fundaciones ligadas a la iglesia católica. Y en el siguiente artículo pueden leer todo el entrama y lo tienen explicado, además el titular lo dice todo.